Música Música Buenos días, nosotras somos representantes de quinto y sexto grado y les vamos a hablar sobre temas del ajedrez. Música El ajedrez es historia, el ajedrez fue inventado en Asia, posiblemente en la India con el nombre de Chaturanga y desde allí se encendió a China, Rusia, Persia y Europa, donde se estableció la normativa vigente. Sin embargo, investigaciones recientes indican algún posible origen chino. En la región de Uzbekistán y en la antigua Persia, donde se remotan hasta el siglo III a.C. En el siglo XV fue ampliamente difundida en la Europa y la europea fue la que más se destacó en la velocidad, en la inclusión de la dama y el alfil. A pesar de que ya existía la literatura del ajedrez y las posibilidades del juego. Ahora yo le digo con Alex Aybet que le va a hablar sobre el ajedrez y las matemáticas. Gracias. Buenos días, mi nombre es Alex Aybet. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el ajedrez y las matemáticas. Nos podemos dar cuenta que el tablero de ajedrez es un plano cartesiano. Todos los movimientos de estas piezas son geometrías. Por ejemplo, las diagonales, cuadrados, rectángulos, rombos, entre otros. Al igual, hay relación espacial dentro y fuera del tablero, a la derecha y a la izquierda. Al igual, algunos científicos ratifican que los estudiantes que realizan este juego son mejores en las matemáticas. Según estudios realizados en Arthur, Dinamarca en la actualidad. En Cataluña, España en la actualidad. Y en Trier, Alemania de 2004 a 2007. La misión del ajedrez no es la iludición de los maestros de ajedrez. Sino es que los estudiantes aprendan a pisar por sí mismos. Esto lo dijo el campeón de ajedrez mundial, el doctor Emanuel Lakers, que nació en el año 1868 y murió en el año 1941. Gracias. Buenos días, mi nombre es Amiri y yo les voy a hablar sobre el ajedrez y las computadoras. Con el tiempo, él dio en alto las máquinas que son computadoras y el hombre se fue acentuando. Y el ajedrez que no fue la única excepción. Los primeros intentos de esa interacción se remontan hacia el siglo XIX, con intentos de anotación automática mediante dispositivos electromagnéticos sobre el tablet, conectados a un dispositivo de impresión. En la década de 1950, con la edad de las primeras computadoras, los científicos de computación desarrollaron programas soviéticos para el campeonato de ajedrez. Eso se originó como el fin del ajedrez que uno de los grandes maestros fue Ben Lansky, que fue derrotado en 1888 por un torneo en una computadora. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? Bien, ok. Los jugadores entonces van a caernos asientos, por favor. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!